Aullando entre relámpagos Quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror Porque parecí solo para seguir Lo que aprendí de tu mano No sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios mejor que yo Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien del que lucha el nombre tuyo? Limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero Y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir al mar No quiero abandonarte yo Te muestra una vez sola Que el traidor no vive impune Dios para besarte Enseñame una flor que haya nacido del esfuerzo De seguirte Dios para no odiar Al mundo que me desprecia Porque no aprendo a robar Y entonces de rodillas se echó sangre En los quijarros moriré con vos feliz Señor Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien del que lucha el nombre tuyo? Limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero Y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir al mar